Bien, vamos a ver el pull predicador del bíceps, un ejercicio muy famoso porque es verdad que trabaja más que sobre el volumen, sobre la forma del bíceps, lo vuelve muy puntiagudo, que es lo que se busca en un bíceps que sea largo y con mucho relieve en la parte final, en la parte de la punta, y el pull predicador trabaja en esa especie. Es muy importante poner el asiento a la altura correcta porque se trata de bloquear la parte del brazo, desde el hombro hasta el codo, que quede bloqueada para aislar el trabajo de las cabezas del bíceps, por lo tanto esa es la principal parte, el agarre puede variar, desde agarre cerrado hasta agarre ancho, incluso superando la anchura del brazo a hombro, se puede trabajar de las tres maneras, vamos a nosotros a trabajar en neutro, en el agarre central neutro, también se puede trabajar en martillo si la barra lo permite, en una barra correcta, la altura del asiento, bajita, el bloqueo del brazo, importantísimo, no se puede trabajar en esta posición, no sería trabajar con el banco de scott de manera correcta, tenemos que bloquear el axito, así que para empezar hay que agarrar levantado sin pie y una vez que estemos ya trabajando, arriba y bloqueamos, siempre el trabajo lento, la ventura rozando la máxima extensión nunca se llega y la subida un poquito por encima de los 45 grados, porque todo lo que pasemos por ahí arriba es trabajo inútil, porque cae sobre la vertical del antebrazo y el bíceps ya tiene muy poca labor de suspensión. subo despacito, un poquito más, de los 45 grados, bajo el 4, subimos, bajo despacito, y arriba, dejo cada vez, punto. ¿Qué objetivo se puede bajar con una Scott? Los de Fulza no es una gran máquina, no es un gran ejercicio para trabajar la fuerza de bíceps, pero sí que es muy bueno para hipertrofiar y para dar forma, para pulir la forma de bíceps. Muchas gracias, Prá.